En el año 1985, la organización de Interpol y Secretaría General notaron que sus actividades habían crecido de tal manera que era necesario descentralizarla. Se llamó una regionalización de las oficinas. Así fue la idea de crear oficinas en distintas regiones del mundo a efectos de asistir y descentralizar las funciones de Secretaría General. Concretamente, la oficina regional de Buenos Aires fue la primera oficina que se abrió y comenzó a funcionar después que se determinaron las normas jurídicas del país y un acuerdo de sede en 1993. En el primer momento, ocupó un local muy pequeño en el centro de Buenos Aires. Posteriormente, se trasladó a un local dentro de la oficina central nacional de Interpol, acá en Buenos Aires. Y desde el año 2010, del 26 de octubre, se inauguró este local, que es un local realmente de última generación para asistir a los países. La jurisdicción de la oficina regional para América del Sur son los 12 países de América del Sur, en los cuales manejamos 13 idiomas. El español, generalmente de la región, el portugués de Brasil y Surinano y Guyana, que manejan el idioma inglés. Cada uno de ellos tiene, por supuesto, su oficina central nacional, que trabaja con policía local, pero las estructuras y procedimientos son de Interpol. Con ellos tenemos una conexión permanente, en el caso concreto mío, yo con los jefes de la OCN de la región, hablo prácticamente en forma semanal, más que nada a efectos de conocer sus necesidades y la posibilidad de extender las herramientas y servicios de Interpol, más allá de las oficinas centrales nacionales, y que puedan llegar a las fuerzas de seguridad, a las agencias de aplicación de la ley, que en definitiva terminen en beneficio de la comunidad de cada país. En realidad, hemos asumido desde hace dos años una modificación del trabajo, tratando de llevar la orientación de nuestra oficina hacia el ataque a algunas actividades que no son tan atendidas en la región, como el caso de trata de seres humanos, como el caso de delitos contra menores, delitos cibernéticos, y estamos en este preciso momento en una operación de robo de vehículos. La última operación de gran importancia que tuvimos fue la operación Spartacus, que tiene que ver con el rescate de víctimas de trata de personas. Al momento de hoy, hay un total de 356 víctimas recuperadas, 168 detenidos, y la verdad que una serie de aprendidos en cuanto a esta organización. Nuestra oficina regional, de acuerdo a las instalaciones que fueron diseñadas, está pensada y está desarrollada para ser un gran centro de entrenamiento regional. Y que día a día estamos progresando en ese sentido. En el año 2011 pasaron por nuestras aulas 180 participantes, pero en el año pasado, en el año 2012, pasaron 380 participantes. Concretamente en el año pasado hicimos una apertura muy particular en lo que tiene que ver a otras agencias de aplicación de la ley de la región. O sea que por nuestras aulas y en nuestro entrenamiento, incluso en nuestras operaciones, no participaron únicamente funcionarios de las oficinas centrales, sino tuvimos la oportunidad que participaran funcionarios de distintas organizaciones de aplicación de la ley, tales como Aduana, Fuerzas de Mar, Fuerza del Aire, distintas organizaciones y fundamentalmente lo que tiene que ver con oficiales especializados en el tema que trataba. En el caso concreto de la operación de robo de vehículos, que se está en este momento desarrollando, está dirigida fundamentalmente a la región del Marcosur y tiene que ver con el control en frontera de todos los autos que pasan, chequeándonos con nuestra base de datos y la verdad que hasta el momento también ha sido muy exitosa. Nosotros en el primer semestre del año comenzamos a estudiar las necesidades de la región en lo que tienen que ver fundamentalmente con entrenamientos y operaciones. Aproximadamente en marzo de cada año ya podemos disponer de la información suficiente y cada uno de los oficiales que tiene asignada una determinada área delictiva comienza a hacer los proyectos y misiones para el año siguiente. Aproximadamente en el mes de junio, acá en la oficina tenemos un grupo de asesoramiento ejecutivo que recibe todo lo que tiene que ver con los proyectos para el año siguiente y las misiones a cumplir. Las estudias, hace su sugerencia y posteriormente son elevadas a mi caso y yo las elevo a Francia para consideración y aprobación. Esa aprobación normalmente se da a fin de año y allí vamos a tener todas las actividades del año siguiente. Pero no se limita a únicamente el año siguiente sino es un programa que se va adquiriendo una progresividad en cuanto a la acción que tiene que ver. O sea que lo que hicimos en el 2011 va a ser mejorado y ampliado en el 2012 y va a continuar siendo progresivamente y avanzando en el proyecto en el 2012 de manera que podamos cumplir fundamentalmente con los objetivos estratégicos de Interpol y fundamentalmente en forma particular en la región con las conferencias regionales americanas. La idea además es la posibilidad de expandir y hacer conocer la oficina regional. Trabajamos muy fuerte también en lo que tiene que ver con delitos cibernéticos y de hecho tiene sede en nuestra oficina el grupo latinoamericano de delitos tecnológicos que tuvo que ver con la operación Unmask. En este momento estamos en planificación de una nueva operación que se va a llamar Pureza y que tiene que ver con la pornografía infantil y los delitos contra menores. Estamos también tratando de trabajar con un par de universidades acá en Argentina a efecto de lograr algún tipo de acuerdo que pueda beneficiar no solamente al aspecto de la universidad sino también a nuestros oficiales y al personal de Interpol de la región.